El doctor César Carballo, conocido por participar en diversos programas como La Sexta Noche, Informe COVID y el programa de Ana Rosa, ha criticado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo por sus últimas declaraciones. En una entrevista en Onda Cero, Reyes Maroto hablaba de recuperar los viajes nacionales en Semana Santa para viajar de una forma segura. La ministra defendió que España ha hecho bien los deberes a pesar de la desastrosa tercera ola del COVID-19 que sufre nuestro país. Estas palabras de Reyes Maroto han indignado a César Carballo, quien pidió respeto por la gente, y recordó que cientos de españoles mueren cada día. Hay que tener respeto por la gente. Cientos de españoles mueren cada día. Hay que tener poca vergüenza para vender que la gestión de la pandemia es un éxito cuando ha sido ni fasta. El efecto ya nos deja 90.000 muertos, y los peores datos de Europa en la primera, segunda y tercera ola. No sé qué le ven de bueno en la gestión que han hecho, ha criticado en la sexta noche.